En esta ocasión estamos presentando temas de estreno Temas que hemos estado trabajando al lado del señor Carlos Ortiz Pues hemos estado recorriendo la república sonidera Hemos tocado en Querétaro, León, San Luis Potosí Tonuca, Puebla, Tlaxcala, Pachuca En esta ocasión te vamos a presentar uno de los temas que presentamos en Puebla Al lado de mi padrino Jorge Frasoroso Este es un tema de estreno, escucha Hoy ya lo escuchaste, esta es una cumbia Pero no es una cumbia cualquiera, es una cumbia salvaje Con ritmo y con sabor Cumbia salvaje Es todo nuevo, mechivo mayor Cumbia salvaje Escucha que ritmo Escucha que sabor Hoy estamos festejando a Mitzi En sus 15 primaveras Felicidades Levanta del chivo mayor Un sonido super salve Cumbia salvaje Cumbia salvaje Con ritmo y cosmo Saludos especiales Para la radiosina cotizada Ahí está Para ese cochinoco Vaya vida Con el comando Spermix Nicolás Romero Con el comando Spermix Con el comando Spermix En septiembre nos creamos En mi canalito Gachitos son así DJ Porque es el fras de los son Los con los cochinicos Os con salvos Los cochinicos Los cochinicos Los cochinicos Los cochinicos En practicamos Los cochinicos Te sentimos Y los cochinicos Com el comando Spermix Con el comando Spermix En septiembre nos creamos Rápido Cumbia salvaje Les cochinicos Saludos especiales para todo el mario de la changa, Richard, Ropa y mi carnaño de Pancho. Parece Scooby de la salsa, parece el raza condo. ¡Escucha! Con Ritme González, ese es el chivo mayor. Un día salvaje. El próximo 11 de noviembre. Regresamos a Ipac 5, a Mekameka, sonido supercharly, chido mayor, sonido callejero. Allá nos vemos. Saludos especiales para la provisional del barrio, el gordito del sabor, es la vaca presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!